Muchísimas gracias por este enlace en directo. Muy buenas tardes a toda Venezuela. Les podemos informar a esta hora que hace muy breves minutos Ayman El Trudy, coordinador nacional de la misión transporte, acompañado de José Luis Bernardo, ministro para el transporte, inauguraron la segunda fase de la ampliación de la autopista Francisco Fajardo, que va desde el distribuidor La Araña hasta Jardín Botánico. Y con ello se mejora ostensiblemente la circulación del tránsito vehicular, pasando de mantener en horas pico una velocidad promedio de 5 a 10 kilómetros a una condición de velocidad en horas pico de 45 a 50 kilómetros por hora. Y este avance es significativo porque en estos 7 kilómetros por sentido que hemos hecho de ampliación, más de 250 mil vehículos al día se van a poder ahorrar una hora y media de tiempo. Hemos con este entregado ya la última etapa de este año de la ampliación de la autopista Fajardo, que como recordaremos el año pasado fue también ampliada al este.